¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 189 del manga de Dr. Stone. Y madre mía, si en el capítulo anterior había dicho que era sad, no sabía lo que se venía. Ya que realmente creo que puedo decir que estamos ante el capítulo más triste de Dr. Stone, debido a que todos los planes hasta ahora han fallado y bueno, tenemos prácticamente muchas muertes. Por lo que sí, realmente no esperaba que sucediera todo esto y bueno, me dejó bastante conmocionada. Ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Primero que nada, comenzamos con una página a color, además de también una portada a color. Y bueno, hablando de la página, es ahí en donde vemos a Kohaku, la cual dice que está a punto de morir, pero que ella no siente ni una pizca de miedo, debido a que Senku todavía se encuentra ahí y confía plenamente en que va a derrotar a Stanley con el poder de la ciencia. Pero bueno, ya veremos qué pasa en este capítulo y nos hará dudar un poco ese hecho. Pero muy bien, analizando la portada, la verdad es que se lo hicieron esta vez, debido a que vemos a varios personajes con traje de gala. Entre estos está Senku, Kohaku, Luna, aunque casi no se ve, Ryo Suiyen, Ukyo, Hyoga también está e incluso Tsukasa. Pero bueno, si quieren verlos, la verdad es que sí necesitarían ver la portada porque no la voy a poner. Pero bien, ahora sí vamos a comenzar con el episodio. Y es aquí en donde vemos que ya han logrado completar la bocina gigante que querían para que así todos puedan activar a la medusa. Aunque claramente falta lo más importante, que es el que el dispositivo petrificador esté listo. Lamentablemente, Kaseki y Chrome, a pesar de estar dando todo de sí para crearlo, no lo logran. Y es así como vemos a Chrome intentando pedirle a Kohaku, Tsukasa y Hyoga, que les den el tiempo necesario para poder conseguirlo. Aunque ya sabemos qué pasó. Por otra parte, ahora sí pasamos con el equipo de Stanley. En donde vemos a Maya decir que van a tener que retrasarse para reparar el dispositivo de comunicaciones. Pero Stanley le dice que no. Debido a que los tres que los acaban de atacar son los haces del reino de la ciencia. Y no tendría sentido que para una misión de reconocimiento tan peligrosa hayan mandado a sus tres haces. Es por esa razón que debe haber un motivo muy importante para que hayan arriesgado a esos tres. Y sin duda tendrían que seguir con la misión. Terminando con la frase, puedo olerlo, es mi instinto de combate. Y ahora sí regresando con el reino de la ciencia, vemos que aún no han podido completar la medusa. Y por otra parte, Senku le dice a Luna que ya que Suika ya no va a poder completar la misión de ir a un lugar seguro para después despetrificar a los que se queden adentro, entonces Luna tendrá que ir. Debido a que si alguien estando en su estado de estatua se rompe, es mejor que vaya ella como una médico para que así pueda pegarlos. Por otra parte, vemos a Ryusui, el cual dice que Chelsea también irá ya que podría actuar como la guía de Luna. Rápidamente, sin ninguna objeción, Chelsea y Luna aceptan. Y aquí vemos algo muy importante. Ya que Max rápidamente le dice a Carlos que tendrían que ir a proteger a Luna, o al menos ir a seguirla. Pero Carlos lo detiene, dándose cuenta de que este movimiento tiene otras intenciones. Y es así como Chelsea y Luna parten. Una vez que ya se encuentran bastante lejos del lugar, Chelsea comienza a llorar. Y es así como Chelsea le revela a Luna la verdadera razón por la que ellas van a ir a esa misión. Y es que todos ya se habían dado cuenta de que no van a poder completar el dispositivo petrificador antes de que Stanley llegue. Por lo que decidieron sacarlas a ellas debido a que son las únicas que no pueden luchar y no quieren que mueran con ellos. Al darse cuenta de esto, Luna intenta regresar pero ya es demasiado tarde debido a que comienza a haber explosiones en la base. Y es así como también vemos a Ukyo, el cual estaba algo lejos de este lugar y se da cuenta de la presencia de algunos rehenes junto con otros militares. Diciendo de esta manera que Stanley ya ha llegado. Y por otra parte también se da cuenta de la caída de su casa Hyoga y Kohaku debido a que ellos no se encuentran entre los rehenes que van ahí. Pero bueno, ahora sí vamos con los que se quedaron en la base. Primero que nada nos muestran a Gen y Taiyu. Claramente Taiyu al ver que todos están atacando, él dice que va a intentar protegerlos a todos y que los detendrá ahí. Aunque claramente esto debería ser muy peligroso ya que todos los militares te están lanzando granadas por lo que Taiyu no podría combatirlos en este momento. Además de que con todo esto no podrá detenerlos el suficiente tiempo para que construyan la medusa. Por otra parte nos damos cuenta del plan de Stanley, ya que les dice a sus compañeros que tienen que protegerse con los rehenes, además de que con eso se van a abrir paso. Por otra parte que les disparen a todos a matar excepto a Seno. Y por último que ignoren cualquier intento de rendición, por lo que sí en este momento ya no hay oportunidades de negociar básicamente. Y de esta forma llegamos a la terrible escena del capítulo. Ya que una bomba cae directamente en Taiyu, el cual parece ser que estaba protegiendo a Gen y ya no logra levantarse. Pero lo más terrible de todo esto es lo que empieza a decir Gen, ya que dice Venga Taiyu, levántate. Es una broma para sorprenderme, ¿verdad? Tú eres invencible, da igual lo malherido que te dejen, tú siempre te seguirás levantando. Y obviamente esta es de las escenas más tristes porque realmente lo que dice Gen me llegó. Ya que sí es la primera vez, podemos decir en Doctor Stone, que Taiyu no se levanta de un golpe. Ya que si no mal recuerdo, uno de los golpes más grandes que le han dado a Taiyu es cuando Mosu llegó a atacarlos. Pero esto debido a que simplemente fue el golpe de un humano, hizo que Taiyu sí pudiera levantarse. Por otra parte, esto al ser una granada, obviamente lo dejó sin esta oportunidad. Además de lo terrible que es ver a Gen entrando en una conmoción. Ya que él es un personaje que siempre sabe qué hacer incluso en las situaciones más difíciles, excepto hasta este momento. Por lo que sí esto es desesperanzador. Pero bien, pasamos a otra escena en donde vemos a Ryusui con Tzeno. El cual comienza a contarle a Ryusui que para este momento sabían que ya no hay nadie capaz de derrotar a Stanley en la faz de la tierra. Y que siempre había sabido que no conseguiría el apoyo de Senku para el plan de dominación mundial. Y es por eso que las únicas opciones eran el matarlo o encerrarlo de por vida. Pero si alguno de los compañeros de Senku quiere seguirlo, entonces se podría salvar. O al menos eso es lo que le dice Tzeno, con la esperanza tal vez de que Ryusui se uniera a su bando. Pero rápidamente Ryusui lo rechaza. Y comienza a decir un excelente monólogo. Aunque está algo largo, por lo que se lo resumiré un poco. Debido a que él cuenta que sin importar que Senku y los demás siempre seguirán avanzando hacia el futuro de la ciencia. Porque sí, la esencia de la ciencia es abrirse paso hacia el futuro a un paso lento. Es por eso que a pesar de que algunos caigan a mitad del camino, ellos seguirán avanzando y usarán el futuro de la ciencia, el Dr. Stone. Terminando así con otra terrible escena de Ryusui, el cual ha recibido un disparo o una granada. Pero este sin temor alguno la recibe sonriendo. Además de otra escena en donde vemos como es que en el laboratorio ya cayó otra granada y Senku apuradamente logra salvar a Kaseki. Además de que todos los diamantes recibieron la explosión y obviamente se dispersaron. Y por último vemos a Luna y Chelsea observando todo este desastre desde lejos. Además de tener la frase final, el sonido de la desesperación. Y bien, ahora vamos a comenzar con el análisis del capítulo. Y como ya les dije todo esto, la verdad es que fue muy sad, ya que no me esperaba que realmente llegáramos a ver una muerte más aparte de la de Tsukasa, Hyoga y Kohaku. Ya que sí, tal vez era de esperarse que resultaran heridos, pero no creía que se pudieran ver tan indefensos ante Stanley. Ya que de cierta forma esperaba que al menos Gen tuviera algún tipo de plan para intentar negociar con Stanley. Pero lamentablemente esto no pasó. Ya que sí, algo importante que hay que considerar es que el equipo de fuerza destruyó las comunicaciones. Pero esto la verdad es que no sirvió de nada. Tal vez alguien saber de esto podría haber creado un plan. Pero debido a que Tsukasa, Hyoga y Kohaku actuaron por su cuenta y quien no supo nada de esto, no logró usar esto a su favor. Además de que el tiempo que supuestamente podría dar a Senku y los demás tampoco sirvió. Por lo que de cierta forma me lastima, pero sí, lo que hicieron su casa, Hyoga y Kohaku no sirvió de nada. Además, algo muy importante dentro de todo esto es que desaprovecharon rotundamente la gran ventaja que tenían. Ya que sí me refiero a tener a Zeno entre sus manos. Porque sabemos que ese es el objetivo de Stanley, salvar a Zeno. Por lo que de cierta manera, Gen es el que se tuvo que encargar de intentar crear un plan para al menos negociar con Stanley. Porque sí sabemos que el plan inicial era petrificar a todos, pero al tener que conseguir tiempo, creo que lo que tenían que pensar era una forma de negociar. Porque obviamente, incluso si Tsukasa, Hyoga y Kohaku siguieran ahí, no iban a poder contrarrestar a Stanley en fuerza. Tal como lo dijo Zeno, no hay alguien capaz en la faz de la tierra que pueda hacerle combate a Stanley. Pero aún así, si amenazas a Zeno, creo que Stanley se tendría que detener a pensar qué va a hacer en este caso. Por lo que de cierta forma, ese fue un fallo. Pero bien, a pesar de que todo este escenario está muy mal, aún así creo que hay una buena noticia. Y algo que podría salvarlos a todos. Bueno, tampoco hay que exagerar, pero sí podría ser de ayuda. Y esto es que en ningún momento vimos a Ukyo caer. Y es que hasta este momento, Ukyo no ha aparecido. Sí lo vimos darse cuenta de que el equipo de Stanley ya había llegado, pero de ahí en fuera no apareció. Por lo que aún así, es posible que no haya sido acabado por las granadas. Y que tenga un pequeño plan para contrarrestar a Stanley un momento. Esto más que nada se suma al hecho de que Ukyo no había participado mucho en la saga de Ibara. Ya que sí, a pesar de que le dijo a Senko cómo utilizar la medusa, no le pasó la información bien. Es por esa razón que creo que en esta saga sí podría tener mayor participación. Aunque ahora sí, para terminar, hay que aclarar un punto. Y es que sabemos que una vez que completen el dispositivo de petrificación, obviamente todos van a revivir. O al menos hasta ahora, Hyoga es el que se encuentra en mayor peligro, ya que es el que está confirmado que ya murió. Por otra parte, tenemos a Taiyu, que es un personaje muy importante y que siento que obviamente no va a morir. Está malherido al igual que Kohaku y Tsukasa. Por lo que de cierta manera esto nos da esperanzas para pensar que estos personajes sí van a regresar. Además de que sin duda me encantaría la idea de tener a un Senko parado entre todo el equipo de militares diciendo 3000 metros un segundo. Madre mía, creo que sería un momento muy épico y la verdad es que sí me gustaría verlo. Pero bueno, con esto hemos terminado la review, por lo que me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué piensan al respecto y qué teorías se les ocurrieron a ustedes. Además de cuál fue la muerte que más les dolió, debido a que la mía fue la de Ryuzui, ya que es mi juzbando de Dr. Stone. Pero bien, si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Oscar, HaltrexX, PaoloX29, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Rades Hojades, Emerson Ventura, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye.